Echándole ojito a Yannick Te fuiste Y ahora Solo Solo sin tu amor Ahora Y este es el estilo Y el sabor Tuvieron que pasar 3 años Para que el grupo Quintana nos diera una rola Y que rola nos vamos a reventar el día de hoy Para que se quede grabado Por supuesto en las camas de arriba de los barrios Se ve el gallo TV Corazón de Cumbia TV, Javi TV Y todas las cámaras que nos acompañan Para el Mollejas TV Ándale Mollejas, chingada madre Llegas tarde y todavía te vienes agarrando las nalgas Música de estreno para ustedes jóvenes Me he quedado solo grupo Quintana Y quien más creen Te fuiste Y ahora quedo solo Solo sin tu amor Ahora Y este es el estilo Y el sabor Tema dedicado para el demo En el cartel de los favoritos Grupo Quintana El Junior Clan se llama Me he quedado solo Pongan atención a la letra Y te va a asombrar Y ahora quedo solo Para mi comandante Oliván Solo sin tu amor Ahora Van a asombrar Y este es el estilo Y el sabor Para la liga La sombra La sombra Hoy quedo solo otra Para Gabrielito Mies Que te largaste y lo vienes Vamos a ver Porque la vida es un riesgo Y hay que correr Máscaritas de ver No quiero jugar Y mucho menos mota Quiero un saludo para mi bandota El oso cachorro El piojo El drupi Chato Conejo La famosa maestra Imi La hermosa Le son siempre Y toda la puta Perra vida Me he quedado solo Solo Me he quedado solo Que has tenido tu amor Te llevaste mi cariño Y me dejaste este dolor Para mi amor Me he quedado solo Solo Me he brocó Todos los siglos del alto Ocho pipi El paquito César Lemos La pistola Mi chamaco Ayancana Para el Mascarita TV Me he quedado solo Sin ti Por ahí dicen Que más vale solo Que mal acompañado Para el Babas Todos los cámaros La mano del Salvador La sombra Dale Grupo Quintana Dale Grupo Quintana Papi Sabroso La sombra Para el Sender TV Ya en el primer aniversario De abril presente Vamos a cartel de los favoritos Leamos a su princesita Maggie El pequeño Liam La bala siempre La sombra Me he quedado solo Para el Chepe Chiqui Con los reyes de Chonaca Contigo Junior Class Y ahí en Elisa Para la bala La sombra Samurai Sabroso Para el menos Los chamangos de la B El as por la fábrica De los muñecos La señora Manny Martínez Con todo respeto La sombra Y que me amabas Chingo a mi madre ¡Órale ya estás! Con los reyes de Chonaca Hoy tus promesas se fueron Vamos mi compadre Ya nuestras selfies Ver mi compadre Cheque Con los cácaras del sábado La bichota El famoso Lalito La ruta del sabor Para hermosa Para hermosa Lizos Tóxicas Me quedan Jueganitos Perros del mal De la mara Chapo de Pé La banda Fresa Bien prensa Y la hermosa China Las chicas Las chicas Las chicas De dolor Me quedan los otros Papi Dale tambores Dale tambores Me quedan los otros Grupo Quintana Y el Junior Class Ay ta 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 Ay tamales No se dice el Junior Clan Entonces que te ríes pendejo Y la sombra Para el Mauro Barrio De la Chimposla Para el Chachar La tía Todo el mercado De la cochilla Ya nos vemos 18 Los chicas Corazón de cumbia Los chicas El sabor Pedón El mapa Los cácaros El sabor Chucho Treinta De chonaca El Diego La banda Chapo de Pé La bichota La ruta El sabor La banda Toda la puta Perra Que no son los Otra vez Que te larga El Toño La cantinería Sombra Patrón Y que me ama Para el gordito Que es sabroso Mi carnal El gordito Que es sabroso Cuidado La banda La pequeña Camila Sotro Y el Socorro La esconda Para los llunes De la 25 Puma Pumita La lena La verdad Si no simple Agarse Puey Los muertos De la mago Vamos Aquí la banda Contigo Por edad, sal Los mensajes que mandas tengo Me quedado sol Para el Sender TV Arriba de los barcos Nuestra senda sube que archiva Para mi canal de Pose Junto a mí Me quedado sol Para el Demo en el cartero de los favoritos Siempre contigo papi de corazón Llevaste mi cariño Y me dejaste este dolor Me quedado solo Para el chino Para el brazo Nuestra historia Nuestra historia terminó Pati Quijarrón El Botija, la nueva organización Para mi comandante Olivares Cocho Pipi Paquito César, Nebos, Napizón La Sombra